Muy buenas a todos, estamos aquí de nuevo en Downless y es que hoy he venido a probar las dos nuevas círulas que teníamos pendiente Tanto Tenaz como Parasitaria, esta última que me dieron con esta nueva actualización He estado probando dos build solo y únicamente en escalada, todavía no me he parado porque no he tenido tiempo para poder probarlo Lo que viene a ser en Heroicast, Heroicast Plus y cosas así Y está bastante bien, es bastante curioso lo que hemos descubierto Y bueno, pasemos un poquito a ver la build mientras os voy poniendo fragmentos del vídeo y demás Sobre todo contra Lagarus que es lo que más he probado y demás Y os voy comentando un poco mis impresiones Bueno, pues tengo dos builds preparadas y que he estado probando un poco en plan mezclando las dos Tanto Célula Parasitaria como Tenaz Bien, recordemos en primer lugar que Célula Parasitaria que es lo que hace Decir que al recibir daño un 35% se posterga y se inflige durante un periodo de 10 segundos Es decir, que si te dan un golpe de 1000 de daño, 650 te lo quitan en el acto Pero el restante te lo van quitando durante los 10 segundos después Pues poquito a poquito, yo que sé Ponerle la parte proporcional en 10 segundos y eso es lo que te saldrá al daño que te vayan quitando Con lo cual te da mucha opción a ir recuperando vida sin que te maten de un golpe Que es básicamente, esta célula yo creo que lo que evita es el one shot El que llegue un behemoth, te de un golpe y te mate del tirón Simplemente te va a quitar un montón de vida pero te deja ahí un pequeño espacio de 10 segundos Que si no recibes ningún golpe puedes ir robando y recuperando vida Y eso es lo que, esta célula lo que va a hacer Y bueno, dice que mientras se reduce el daño postergado se obtiene un 5% de robo Es decir que en esos 10 segundos vas a tener ese 5% de robo de vida Es distinta a glacial porque glacial es constantemente robo de vida y reducción de daño Y en esta lo que te hace es reducirte una parte de ese daño Porque realmente no te reduce todo el daño como tal Si no, tú recibes el golpe y te reduce esa parte de daño Que es la que te va a permitir salvarte un poco la vida en extremis A niveles bajos según estéis empezando Y según vayáis avanzando nivel medio O sea bajo medio por así decirlo Hasta que lleguéis a nivel 8 de armas o así Yo os recomendaría glacial incluso 10 Y si os da un poquito mal el tema de esquivar y recibir bastantes golpes Porque es más rentable Porque os reduce daño y robáis continuamente vida Y luego una vez que ya tengáis más controlado Ya seáis más pro, más top Y ya tengáis una soltura en la que bueno Pues hacéis tiempos bajos Farmeáis bien No os cuesta las cosas Pues ahí yo os recomendaría la azul o parasitaria Porque sí que es verdad que si consigues no recibir mucho daño Puede ser más eficaz parasitaria Porque no hace falta tenerla al más 6 Es decir El robo de vida se hace desde Si lo vemos aquí en el más 1 No sé si lo estaré tapando con la cámara Espero que no No, yo creo que no Para dónde está Vale, dice pues bueno Tanto desde el más 1 Hasta el más 6 El robo de vida que tenemos es el mismo Lo que te reduce es el daño que te va a absorber Vale Entonces a niveles altos Yo creo que un 20% de daño que te absorba Es bastante rentable Y con una sola célula Nos dejaría más huecos para llevar más cosas Con lo cual estaría bastante bien Si sois de los que tenéis niveles bajos Sobre todo de armadura y demás Pues ponerlo en nivel 6 Y os será mucho más útil Pero yo creo que esto en Tanto lo que viene a ser en trials O sea en retos y cosas así Va a venir muy bien Porque ese típico golpe que te mata El bejemboot indomable de un golpe Pues esto Ya tienes dos Vale, con esto ya tienes dos Que no vendrían nada mal Y luego tenemos la célula tenaz Bien, la célula tenaz dice que por cada 100 puntos de salud actual Gana un 2% de daño adicional Por cada 50 puntos de escudo Gana un 1% prioridad de crítico adicional Es decir, contra más vida tenemos Más daño hacemos Vale, esto sería un poco en contra A lo que solemos tener Que reducción de vida para hacer más crítico Y cosas así Esto lo que te dice es que contra más vidas tengas O sea, contra más vida tengas Más daño vas a hacer Y a su vez contra más franja de escudo tengas Más prioridad de crítico Con lo cual tenaz Te influye mucho a tener Mucho más escudo De hecho en las escaladas El hecho de coger la amp de escudos Esa que te da cuando utilizas el farol Mantenido Te da un trozo grande de escudo Vendría muy bien para tenaz Con lo cual yo he probado incluso Una escalada con tenaz Y el escudo Y es que es Mira, probando célula parasitaria Tenaz Y teniendo el amp del escudo O sea, es que eres dios Eres dios porque Haces lo que quieras O sea, yo me he pegado ahí con el agarus No me he movido del sitio prácticamente He dejado que me dé golpes He dejado que me vapule Que me menene Que me tire de todo Sin necesidad de esquivar Y es que no me bajaba ni la vida Ni el escudo Ni me bajaba nada Una auténtica locura Y bueno, pues a ver He explicado todo esto Un poco He hecho dos células Una basada En la que viene a ser Teniendo todo a más seis Tanto célula parasitaria Y tenaz Y bueno Yendo un poquito A una build De romper partes ¿Vale? Que sería la que estáis viendo aquí Tal cual Y bueno Pues en el casco De llevar la forja O sea, en el caso De llevar la forja calaverica Que ya sabéis Que es la exótica En el cual nos va a permitir Tener mucha más estamina Que siempre viene muy bien Para las escaleras Bueno, pues le he puesto fortaleza Que dice que si estás Diez segundos Sin recibir daño Ganas un escudo de vida De 40 Que a su vez Le influye un poquito más Al daño crítico Así que bueno Se pueden poner Mil combinaciones diferentes Ya lo sabéis Yo he estado probando esta Y para los que estéis empezando Para los que llevéis la escalada Medias O para los que no queréis Preocuparos de De prácticamente Esquivar ningún golpe O sea Esta es vuestra build Esta es vuestra build Porque puedo recibir Cualquier tipo de golpe Y es que ya os digo Que no me hace nada de daño Voy a quitar un momento la cámara Ay Para que veáis bien La afinación aterica y demás Bueno, la afinación aterica No lo tengo más subido Pues ya sabéis Por el rollo de nivel de armas Y bueno Esta es la build En cuestión Os dejo un pequeño fragmento Para que veáis Como ha sido Mi Bueno, un pequeño resumen ¿No? Con el agarus Y lo que viene a ser Esta célula Esta célula Puesta es la build Y bueno Y ahora vemos el siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Así que decidí, dije, bueno, vale, ya hemos probado que esto funciona bastante bien, puede ser un gran sustituto a Glacial si más o menos te desenvuelve bien lo que viene a ser las escaladas, ¿no? Y bueno, dije, bueno, ¿y qué si reducimos un poco para poder llevar más cosas, para poder hacer más daño incluso a partes, no? Y bueno, pues lo que hice fue reducir la célula de parasitaria simplemente a más 3, ¿vale? Nos van a reducir un 20% de ese daño, pero seguimos teniendo el 5% de robo, cosa que está bastante bien, ¿no? Y luego, bueno, pues en Tenaz también lo dejé al 3 porque, bueno, dice, vamos a ver, ¿no? Dije, vamos a ver si con solo al 3 es suficiente, evidentemente si lo tienes al 6 va bastante bien Porque en vez de un 1% de daño adicional te van a ir dando 2% de daño adicional, que sería el doble, pero bueno, yo lo quise probar así y la verdad es que tampoco fue nada mal, hacíamos buenos críticos Lo que también me cogí en la escalada son el amp del Malkarion, ¿vale? Una vez que la completas entera, si podéis coger el amp del Malkarion viene muy bien porque te da muchas amps de críticos Y esta build con un amp de crítico en la cual tienes el escudo es mortal, o sea, es mortal porque puedes llegar a hacer ataques brutales, ¿no? Y en esta lo que yo me enfoqué básicamente es, al tener un poquito más de células, ¿no? Que no necesitamos, por ejemplo, llevar las botas del Boreus y cosas así Pues tenemos más hueco y decidí enfocarle un poco al daño, ¿no? Evidentemente aquí podéis cambiarlo como queráis y demás Y yo lo que hice, bueno, pues me puse Ida del Cazador, más 6 Atormenta de Espadas para farmear las partes mucho más rápido Afinación etérica, un poquito de afilado, que aquí podéis poner cualquier otra cosa, ya os digo Si queréis ir más a daño, pero vamos, yo me he enfocado en esta ocasión en daño a partes para poder farmear muchísimo más rápido Lo que viene a ser las partes del Agarus, luego el más 3 de célula parasitaria Le he metido un poquito de Depredador, he hecho una build así un poco random, ¿vale? Seguramente se pueda mejorar muchísimo Pero bueno, yo os digo que estoy probando y he dicho, bueno, pues ya que voy a ir probando, pues eso os lo voy a enseñando Le he metido una ejercizada para que la velocidad del arma cargue mucho más rápido Podemos atacar más rápido y a su vez carguemos la linterna del farol mucho más rápido Y bueno, y un más 3 de Tenaz, pues para que nos dé un poquito más de daño crítico O sea, de daño, no crítico, sino de daño en base a nuestra salud Y bueno, ando haciendo pruebas y demás Y os dejo con el vídeo tal y como ha quedado la cosa Hay mil opciones, va a haber mil combinaciones Así que bueno, iremos probando, iremos trayendo varias Y ya os iré diciendo cuáles son mejores, peores, cuál me han dado buena sensación Y ya os digo que con esta a lo mejor os baja un poquito más la vida Sí que es verdad que aquí no tenemos el amp del escudo Pero aún así, mirad el resultado porque no es nada malo Espero que os haya gustado y os dejo con el Agarus Adiós, chao, chao Adiós, chao Adiós, chao Adiós, chao Adiós, chao No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.